muy buenas tardes me encuentro con Neuras Cratas que están presentando un nuevo material prop se llama que esto es eh un un nuevo disco el octavo disco ya en la carrera de esta banda que se data de de mil novecientos y cinco allá por el eh por Córdoba Veracruz Neuras platícanos de qué va este disco ok bueno pues este disco se llama Plop el lado beso del punk y está bajo el sello de discos y cintas Denver y bueno este este disco eh realmente pues trae reflejada una una madurez más eh dentro de la banda eh sentimos nosotros que es un disco pues bastante bastante trabajado un poquito diferente este a las temáticas que manejamos en los discos anteriores este pues bueno bueno o sea los invito a que lo escuchen está disponible en todas las plataformas eh digitales musicales como Spotify, Deezer, iTunes, etcétera, etcétera, a la que sea de su agrado pueden este descargar por ahí el álbum y pues este pues lo escuchen ¿no? Bueno. Gracias. Ande parece que ya están entrando aquí los chicos los eh los tenemos ya pero no los vemos pueden conectar sus cámaras para continuar con con la entrevista bueno pues mientras seguimos con Euras que nos platica bueno pues de este álbum que es el lado beso del punk el punk el club cuéntanos más de de este desarrollo después de tanto tiempo han pasado por el punk por el rock por el metal el hardcore todo eso pues es como que una una combinación de géneros pues muy propositiva ¿de qué viene ahora este disco que hablas de ese cambio? Ok mira este normalmente eh eh desde sus inicios desde su primer este cassette de de crata eh manejamos lo que fue el punk como base y posteriormente los discos que siguieron siempre los hemos tratado de mezclar con los géneros que mencionas que es el hardcore que es el punk que es este el metal perdón el ska y bueno de todo un poquito y este disco pues no es la excepción sino que simplemente eh tratamos de profundizar un poquito más y lejos de fusionarlo tanto sino como que sacar una un un tema este a lo mejor un poquito más post punk eh sin perder las bases punk ¿no? Entonces eh hemos tratado de ir trabajando eh obviamente para darle al público algo algo diferente y sobre todo pues no caer en la monotonía ¿no? Que que cada disco sea diferente y no escuchen siempre la misma línea ¿no? Claro es una parte pues también atractivo del de la propuesta que están ustedes haciendo eh su lírica eh sigue siendo contestataria ¿no? Sí en 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 algunas en algunos temas sí lo ocupamos lo que es la la base contestataria pero también abarcamos eh letras de tipo esotérico fuimos cambiando algunas cosas precisamente para no escribir todo igual y manejamos este letras pues un poquito de la vida cotidiana o sea de 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 todo abarcamos o sea no no nos encasillamos a un solo tipo de de letra ¿no? Claro ¿Cómo se da este asunto de del misticismo y el ocultismo bueno el chamanismo que pues es muy característico de Veracruz ¿no? ¿Cómo se da ese acercamiento ahí? Es correcto bueno lo lo que sucede aquí eh el guitarrista Belceos y su servidor somos originarios de 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 Córdoba Veracruz ok entonces pues obviamente tenemos la cercanía este a a lugares ceremoniales como como lo es Catemaco y bueno lugares que nosotros pues conocimos de niños que los frecuentamos que lo visitamos que nos apegamos a la cultura que que se maneja en este caso es el el brujerismo el chamanismo el nahualismo y más y este y se nos hizo interesante empezar a escribir ese tipo de de temática en letras ¿no? Plasmarlas y hablar un poquito de de eso ¿no? O sea sí obviamente te digo sin perder el el la base punk ¿no? Claro ya está por aquí Jo también ¿nos escuchas? Sí claro cuéntanos un poco por favor de de cómo ha evolucionado la banda durante este tiempo ¿Cuál es la propuesta hoy muy concreto de Plop? El lado oscuro del punk. El lado obeso del punk para todos. El lado obeso perdón perdón no oscuro obeso. Este pues mira el eh la música ha evolucionado con el paso del tiempo ¿no? Hasta llegar a a esto hasta llegar al Plop este eh Crata ha ido transformando de cierta manera este musicalmente ¿no? Este añadiendo diferentes tipos de géneros como lo son el el metal el ska este haciendo una fusión y dando como resultado lo que es hasta ahorita el el Plop en en la transformación pues incluimos ya ya un gran cambio y se ve bien reflejado ya en esta grabación. Claro es bueno como ya lo comentábamos ¿No? Con con Euras que pues eh han ido adaptándose también un poco al pues a los tiempos tuvieron un una temporadita por ahí que estuvieron fuera de circulación pero en los últimos años han estado muy muy activos de hecho sus últimos materiales el el más recientes del año pasado y ahora este de dos mil veintidós es decir retomaron eh el camino con mucha fuerza eh ¿Qué viene para lo que resta del dos mil veintidós? Que bueno por supuesto será la presentación del disco ¿Dónde estarán ustedes eh presentándose ofreciendo conciertos? En fin. Ok. Ok. Eh vamos a estar presentes el el día cinco de noviembre en Temazcalcingo. Vamos a estar celebrando los veintisiete años de la banda este y obviamente presentando el álbum de plop y muy probablemente eh también estemos festejando en el mes de octubre bueno eh a finales igual tal vez en en zombie dinner como el año pasado y este y bueno son las presentaciones ahorita con las que vamos a a cerrar el 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 año y pues bueno esperemos que el que el año que viene pues esté más más fluido ¿No? Claro eh ¿Cómo será el la promoción del de este nuevo material de ahora con pues pues tanta tecnología con redes sociales? ¿Cómo van a ser la la dinámica para estar cerca de sus seguidores? Eh bueno ok el disco se está promocionando como se repito en las plataformas digitales musicales y obviamente ahorita el disco se encuentra en formato digital eh tal vez el eh para para un futuro eh el disco se pueda adquirir de de manera física aunque ya pues mucha gente ha perdido como que esa esa costumbre ¿No? De adquirirlo en formato físico entonces eh estamos en eso que probablemente se se salga en un vinil eh pues a lo mejor para el año que viene ¿No? Estamos en eso eh estamos checando eh Israel ya está por aquí también con nosotros coméntanos algo Isra de de todo este paso son veintisiete años eh mucho tiempo porque hay bandas que son efímeras y lo que se agradece de de las agrupaciones que se mantienen eh con vida de después de tanto tiempo pues es la aportación que nos dan con con el crecimiento como músicos como personas y y en la forma de 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 ver la vida de la concepción que tienen ¿Cómo han sido estos años eh al lado de Crata? Este sí ¿Qué tal? Buenas tardes saludos Israel Fuentes pues mira pues ha sido una experiencia pues muy buena la madurez que ha tenido el grupo pues sí ha sido pues un poco complicada como muchas otras bandas pero pues ya estamos ahorita en un plano de maduración ya cada vez este mejor haciendo performance este en los en los conciertos tocadas incluso hemos tocado también este también para programas este en vivo así grabados y pues toda la trayectoria de mi parte en la experiencia que he tenido con Grupo Crata pues ha sido pues ahora sí que en toda la extensión de la palabra pues le puedo decir que muy buena y de mis mejores bandas que le he estado sin no es que el pues la mejor banda porque nos acoplamos tanto musicalmente como personalmente como personas también y pues este muchas experiencias hemos compartido juntos giras conciertos y ahorita pues en la entrevista pues muchas gracias por el por el espacio con mucho gusto tenemos por ahí también a ver que no no este no lo vemos pero nos escuchas creo que nos escucho ahora le pues coméntanos pero no también no sé por qué no me veo ahí ya conectaste tu cámara sí y no 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 sé por qué no te vemos pero pues por lo menos platícanos algo coméntanos algo acerca de este disco o algo que tú nos quieras alguna rola en particular que quieras que quieras que quieras destacar sobre todo bueno pues a mí me llama mucho la atención esta rola que presentan en un featuring con con Toño Lira que pues me parece chido con tu coméntanos algo no ya estás ahora sí no ya se nos fue ok este bueno pues esa colaboración que tuvimos con con Toño fue muy chida porque pues lo hemos dicho siempre es una gran persona una persona muy humana y que bueno nos hizo el el apoyo de de colaborar con con el tema este un tema que pues obviamente sale un poquito no de lo de lo que él trae o sea de de su de su línea que él maneja pero pues adaptó muy chido te digo y y el hecho de que que participara dentro de una rolita así punk rock pues fue fue chido no fue una experiencia muy muy agradable y y bueno la 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 canción habla de eso no precisamente de de la trayectoria que uno tiene que pasar para llegar al lugar que uno a veces busca no claro son catorce temas en este nuevo material es correcto sí son son realmente bastantes rolas ahora que se acostumbra de ir lanzando sencillo por sencillo y hay bandas que lanzan cuatro rolas y ya consideran un material discográfico se agradece que sean catorce rolas porque en la variedad está el gusto además es una banda que pues tiene mucha idea mucha imaginación para hacer lo que lo que están haciendo porque decidieron esperar y digo además como repito el año pasado lanzaron 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 su material a anterior que era rarezas y ahora pues a un año más catorce canciones no es no es tan sencillo para hacerlo pero cómo se dio esta producción pues mira yo creo que todo fue también a partir de la pandemia el hecho de estar pues encerrados nos permitió de alguna manera ir creando nuevos temas ir sacando pues nuevas y nuevas rolas nuevas ideas y plasmándolas y ya fue cuando nos dimos cuenta que teníamos material para poder trabajar no y es que siempre tardamos un poco en sacar materiales precisamente como te repito para darles lo mejor de nosotros al público y sobre todo te digo algo que no sea monótono entonces este fue el caso ahorita se dio para la composición y ahí está plasmado por eso salieron las catorce rolitas excelente este que que otros sencillos van a darle como importancia en un primer en una primera etapa para promocionar además del del fito en que hicieron con toño que es la de haciendo un camino al andar que otras rolas no sé la decadencia que otras rolas le van a dar como el primer empujón a este material pues ya llevamos ya llevamos varios este varios videoclips por ahí ya que hemos trabajado como lo es este lo que es resistencia a la decadencia fuera de la realidad que fue el primer el primer videoclip con el cual este dimos a conocer este material este me parece que una puerta por cruzar y se viene por ahí ya también un nuevo videoclip verdad si está la canción de más también y ahorita estamos trabajando en lo que es el nuevo videoclip como dice george es el de no dejo de amarte que espero que se estrene pronto y pues por ahí estén pendientes por supuesto a ver ira coméntanos de las redes sociales de la banda donde los encontramos como bajamos este nuevo material y los otros materiales como los conseguimos así pues mira por redes digitales plataformas como es itunes este spotify youtube en crata méxico y también por instagram crata este grupo oficial crata méxico y por youtube también este facebook perdón crata grupo oficial cómo se sintieron cómo cómo se sintieron al estar grabando con una disquera que pues tiene ya una gran trayectoria que tiene pues yo creo que a la mayor parte de las bandas del rock en méxico como es denver cómo se sienten o cómo se están trabajando con ellos pues mira yo sí sí perdón bueno sí es una experiencia la verdad este pues es muy buena muy impresionante y muy profesional en lo que cabe en todo lo musical los arreglos y demás ahora sí que pues hemos llegado a alcanzar este tipo de de nivel pues gracias también al esfuerzo de cada uno de nosotros durante todos estos años pero pues es para nosotros un gran paso un gran paso y una gran experiencia de lo mejor cintos y cintas discos y cintas denver pues más que nada yo creo que es una experiencia muy agradable ya que te da este un impulso mayor musicalmente ya te da este denver es un monstruo no este es una de las disqueras más grandes dentro del rock mexicano que te puede ayudar a saltar a otro tipo de escenarios no solamente al rock nacional no crata tiene una diversidad muy buena de música la cual puedes llegar a estar en otros escenarios y esto mismo pues es derivado a lo que es denver una gran disquera y a la cual le agradecemos todo el apoyo porque pues es eso no este es una empresa la cual si te brinda un apoyo muy 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 padre entonces eso es de agradecer claro si se nota la diferencia cuando trabaja uno de manera independiente a cuando hay un respaldo de un respaldo de una empresa de una firma que pues tiene ya un peso específico sobre todo en el género del rock que que pues es en el que nos nos movemos ya pensaron están a un pasito de los treinta años tres décadas haciendo ruido y y claro hay que ir paso a paso y faltan tres pero ya han empezado a pensar el festejo de los treinta años híjole pues fíjole pues fíjate que no no este lo hemos considerado aún esperemos este pues llegar sanos no y que esto siga fluyendo pues para bien y pues como lo dices tú no todavía ya falta poquito pero pues yo creo que ya cuando ya estemos ya muy próximos igual vamos a decidir qué hacer ahí porque pues ahorita las cosas están tan cambiantes que realmente ya no sabe uno no con que después pero tenemos un día más yo creo que estamos contentos ahorita claro la parte de la salud es fundamental y y eso es lo que nos permite crear y y proponer cosas esperemos que eso pues continúe así que estemos sanos que haya mucha energía mucha fuerza para para este festejo de los treinta años que yo creo que sí merece la pena hacer algo muy muy especial pues estamos ya por concluir la entrevista me gustaría que cerráramos con un comentario final de cada uno de ustedes no pues nada más este de mi parte agradecer el espacio que nos brindas que nos brinda tu tu programa este no dejen de seguir a crata en todas las redes sociales este no dejen de seguir este no dejen de escuchar el 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 plop el lado beso del pom del pom bajo discos y cintas denver este síganos en todas las redes sociales instagram facebook de ser y todo lo que piensen y crean ahí estamos como crata méxico y un abrazo enorme gracias sí pues muchas gracias por el espacio saludos a toda la gente que nos está escuchando todos los seguidores toda la gente que se encuentra atrás del grupo crata y y gracias y pues estamos conectados estamos en en pie de guerra ok pues pues igual igualmente muchísimas gracias por el espacio brindado gracias por esta entrevista y pues también queremos agradecerle a toda la gente que se vaya conectando bueno que que siga a al programa a la banda y pues este pues no me resta eso no más que agradecer y y y pues aquí seguimos y que nos sigan en todas las redes sociales pues muchas gracias a ustedes por por estas palabras por estos momentos creo que es muy importante que bandas como la de ustedes se mantengan en pie de lucha en pie de guerra estaremos muy pendientes de la tocada del 5 de noviembre y por supuesto cuando tengan ya bien definida la fecha del del zoom diner pues estaremos también este dando a conocer la presentación y esperemos vernos por allá muy pronto muchísimas gracias y hasta siempre gracias y gracias vale